Pues muy buenas tardes a todos. Ay, perdonad, que acabo de ver un montón de agua y me está costando ahora hablar. Sed bienvenidos al tercer capítulo con México. En el capítulo anterior llegó Trotsky, muy muy épico, ¿vale? Y estamos empezando a reformar nuestra economía, ¿vale? Hemos conseguido hacer un banco de crédito agrícola que va a conceder dineros a nuestros campesinos para que puedan empezar a modernizar su industria. A nivel de lore, de trasfondo del país, me encantan un montón estos nuevos árboles. Me parece que obviamente las cosas como son se han inspirado en Kaiser Rage, pero no veo mal que lo hagan. Sinceramente, Kaiser Rage es la mejor versión del Hoi 4 y es gratuita, ¿no? Entonces está bien que los desarrolladores se fijen en estas cosas. Comentaba, por cierto, en el capítulo anterior, no me desarrollé mucho, que molaría mucho ver una... un DLC centrado en España, ¿no? Tanto en la guerra civil. Pero he pensado, joder, ¿por qué no expandirlo también a Portugal y a Italia? En un sentido de... A ver, obviamente en España se produce esta guerra civil y me gustaría que el eje principal del DLC fuera la guerra civil española y que se diera ambos bandos pues grandes desarrollos, ¿no? Y que pudiera haber pique, ¿no? Sería muy interesante. Pero bueno, añado un poco Portugal y Italia, como esos países en los que Portugal pues también quedaría como una guerra... o sea, quedaría como un estado fascista. Y bueno, Italia es donde se inventó el fascismo, así que al fin y al cabo me guste un poco que fuese un derecho un poco mediterráneo, aunque obviamente Portugal no sea un país mediterráneo. Hemos terminado con las infraestructuras rurales, que bueno, hemos modernizado un poco esas redes ferroviarias del sur. Vamos con las infraestructuras de la periferia, ¿vale? Que yo entiendo que ir un poco por el mismo camino, pero efectivamente en la periferia, ¿no? La infraestructura de las regiones más rurales llevan décadas sin mejorarse. Si expandiéramos nuestros sistemas ferroviarios, podríamos brindar educación y puestos de trabajo en fábricas a muchos granjeros que subsisten a duras penas. Pues me parece más que bien, porque mejoraríamos Yucatán, Chiapas, Oaxaca y tres más. Oaxaca ya lo hemos mejorado en el anterior, me parece, pero ya por un momento el mapa de infraestructura, que es este. Y vemos efectivamente que la periferia está bastante, bastante debilitada. Es bonito este mapa, me gusta. Hotlines, Brasil. Bueno, obviamente Brasil, ¿cómo iba a estar, no? Y quizá Argentina, aparte que es el mejor. No, Brasil, lo que es la zona más oceánica, está bastante, bastante bien. Pero bueno. Lo que estaba pensando, chicos, que le da una vuelta, cuando vimos lo de comprar Belice, yo entiendo que para comprar Belice nos tendremos que llevar bien con el Reino Unido. Y va a ser complicado si le vamos a expropiar las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos camino a hacer? Creo, creo, creo que lo veremos en este capítulo. Sí, seguramente porque vamos a nacionalizar los pozos petrolíferos en este capítulo, seguramente. Aunque tenemos unos, ¿cómo decirlo? Tenemos algunos focos que son algo más largos y otros que son más cortos, claro está. Así que vamos a intentarlo, veremos qué pasa. Es cierto que quiero hacer también algo de desarrollo militar, pero de momento vamos camino de recuperar esa industria, ¿no? Porque ya sabéis que si no tenemos una industria, un buen motor que impulse nuestra economía, va a ser muy complicado. No sé si hacer más industria civil, yo realmente la haría. No tarda mucho en construirse ahora, debería hacerse más rápido. Aunque es cierto que eso va a reventizar todavía más nuestra industria militar. Pero bueno, además ahora vamos a reformar el equipo básico de infantería, por lo cual puede que incluso tardemos más entre una infantería decente, pero bueno. Es cierto eso, que me gustaría tener más fábricas. Me gustaría tener más fábricas en general, ¿no? Pero bueno, son las fábricas civiles las que impulsan en última instancia todo esto. Y pensando que en teoría va a haber seis fábricas civiles dedicadas a construir más fábricas civiles, debería acelerarse bastante el proceso. Me gustaría reformar la economía civil y creo que habría que ir camino un poco de eso, chicos. Para lo cual necesitamos movilización temprana, que es tener un 15% de apoyo bélico y 30% miento. 15% de miento, jolín. 150% de poder político, que es simplemente ahorrarlo, ¿vale? Con este ministro, el foco que hicimos nos permitía reformar la ley civil, de economía civil, así que realmente vamos a intentar hacerlo, ¿vale? Tenemos las fábricas libres, pues efectivamente vamos a tratar de hacer otra industria civil, ¿vale? Vamos a hacerla aquí en Ciudad de México, que parece que hay más infraestructura, y a ver cuánto tarda el 31 de octubre de este año. Sigue siendo bastante, ¿eh? Decisiones disponibles, asaltos antidemocráticos y asaltos anticomunistas. Seguimos teniendo los asaltos antifascistas, por lo cual no es tontería hacerlo, ¿eh? Pero no, no vamos a hacerlo porque es gastar poder político y lo que estoy diciendo es que queremos reformar la economía, ¿vale? Vamos a hacer las escuelas rurales, que por fin ganaremos una casilla más de investigación, que realmente la necesitamos como el cómero, ¿vale? Están a punto de terminar ya, sobre todo el fusil Mondragón, que es el de 1936, vamos un poco atrasadillos, pero es lo que hay, tampoco nos vamos a estresar, ¿no? En el 38 se desbloquean más características. Me gustaría hacer, no, los motorizados no los vamos a hacer de primeras, ¿vale? Vamos a tardar un poco en hacerlo, pero sí que hacer las armas de apoyo, ¿vale? Que van muy, muy bien. Y tanques me gustaría tener también porque vamos a tener una industria petrolífera bastante potente, ¿vale? Lo cual no quiere decir que tengamos que tenerlos de primeras. Y es más, en la conquista de Sudamérica no sé si nos va a ayudar mucho realmente. Lo bueno, que estos países todavía no están tan fragmentados, me da la sensación, aunque tendríamos que conquistar todo el Caribe primero. ¿Dónde está? Bueno, por aquí abajo está lo de ir conquistando el Caribe, aplastar, alianza bolivariana, alianza hispánica, Argentina, Bolivia, Chile y otros 15. Mira que bien, marcha hacia el sur, unificar Centroamérica, liberar el Caribe, ¿no? ¿Serio? Integrar al sur, integrar, ¿no? Decisión integrar, integrar el Caribe. Veremos, veremos, aún queda mucho para todo esto. Redimirazlan. ¿Qué es esto? Bueno, bueno, veremos. Aquí tenemos las investigaciones completadas. Vale. Estamos en el 37. Podríamos ir haciendo ya cosillas de estas, ¿eh? Vamos a empezar por el límite de la producción y aquí nos vamos a venir otra vez a la industria y vamos a hacer la industria concentrada, ¿vale? No, vamos a por construcción 2. Me interesa más que se hagan rápido las industrias, las cosas como son y el apoyo bélico, la verdad que no está ampliándose muy rápidamente. Modificar el gobierno. Uf, compañía industrial lo tratamos de esperar. Uf, la compañía industrial tenemos que hacerla también, ¿eh? El Banco de México. Velocidad de investigación industrial. Hombre, es que tampoco es tontería, ¿eh? Pero es que lo otro es ahorrar 150, es el doble prácticamente. Y no sé si lo vamos a poder hacer porque el apoyo bélico no está aumentando. Así que vamos a hacer el Banco de México de momento, que es importante colocarlo y luego veremos, ¿vale? Equipo obsoleto en producción, los Mondragón, ya lo sabemos. Vamos a ponerlo y, bueno, se tendrá que reformar todo esto. Efectivamente, la prioridad va a tardar bastante en hacerse. Y... Jolines, no estamos utilizando la fábrica civil que queríamos. Se ha metido en el comercio, que no está mal porque nos faltaba cero, pero es que yo creo que no compensa. Realmente. Mmm... ¿Dónde está? El comercio lo tienen que tocar también y también el tema de la investigación, ¿vale? Pero bueno, a nivel naval yo creo que este DLC pinta muy bien. Tengo ganas de jugarlo. Es cierto, por otro lado, que quizá México no era la mejor opción para enseñaros el DLC, ¿eh, chicos? Y aquí os quiero ser sincero porque creo que tanto Estados Unidos como Holanda como el Reino Unido hubieran sido mejores opciones para ver el DLC, ¿vale? Y eso quiero que lo tengáis en cuenta de cara a comprarlo, de cara a ver otros streamings, etcétera, porque creo que no va a ser la mejor opción realmente, ¿vale? El reclutamiento pues lo vamos a ver en mil años, ¿vale? Porque el equipo de infantería hasta que refuerce todo esto pues va a tardarlo. Sí, estamos haciendo cuatro al día que es realmente, realmente lento, ¿vale? No sé si estamos haciendo... No, no estamos produciendo bueno, apoyo aéreo, obviamente, divisiones sin asignar. Pues asígnate aquí, hija, ¿qué quieres que te diga? Que eso, que realmente lo que podríamos hacer es tratar de quitar esta industria, porque aquí estamos acumulando, sí, vamos a hacerlo. Sí, sí, cancelamos la cadena de producción y la colocamos aquí. Que es cierto también que nos hace falta producir artillería, ¿eh? No lo descarto, pero bueno, que es que realmente nos interesa ahora mismo equipo de infantería por un tubo. En fin, estamos con las escuelas rurales, no las hemos visto. Vamos a verlas. Las escuelas son el lugar donde convertimos a los campesinos analfabetos en patriotas dispuestos a luchar contra la injusticia y fortalecer el Estado. Las escuelas regionales campesinas impartirán instrucción técnica a los campesinos para que se valgan por sí mismos. Apenas suena esto a, ¿qué iba a decir? A doctrina ni a adoctrinamiento, ¿vale? No suena para nada, pero bueno. Vamos a ver qué tal va la guerra civil española. Y eso, sobre todo porque esos países, chicos, esos países son mucho más navales que México. No quiere decir que México no vayamos a ser navales con él, pero vamos a tardar un poquito más que probablemente cualquier otro país. De hecho, bastante más, ¿no? Pienso que Ámsterdam, Holanda va a ser eminentemente naval, ¿no? O obviamente al Reino Unido, ¿no? Este DLC está más pensado para esos países con características eminentemente navales, como digo, aunque eso no quita, pues que en el caso de México podamos tener unas campañas navales también, ¿vale? Pero ha subido tiempo. De hecho, no se me ocurre de otra forma por la que vayamos a conquistar, digo, a expandir, a llevar el comunismo, a llevar la libertad al Caribe, ¿no? En este aspecto. Pero bueno, que parece que en España básicamente va a perder la república. Muy a mi pesar, ¿vale? Vamos, por cierto, de tema político. Vemos que el ECM ya es el mayoritario de los partidos minoritarios, ¿vale? No está mal. Pero todavía está lejos de acabar con los no alineados, ¿vale? Así que tenemos que tener paciencia en ese aspecto, tendremos que meter algún modificador más. Y efectivamente parece que en Cataluña no hay mucho más que hacer, están aguantando Barcelona, pero bueno, están asediando la GIA. Y bueno, Madrid, similar, ¿no? Tenemos aquí las provincias de Murcia, parte de Valencia, parte de Andalucía también y de Castilla. Pues las tenemos un poco preocupantes, ¿no? Vamos a ver qué está haciendo Francia. Enfoque en fortificaciones el señor Dadalier. Muy bien. Y aquí tenemos en Reino Unido a Stanley Baldwin con sus esfuerzos industriales. Que el árbol del Reino Unido tampoco pinta mal. Tiene nuevas opciones, sobre todo, más que una reforma completa. Tanto este como el de... ¡Joder! Es gigantesco, ¿eh? Como me gustaría jugar en una pantalla de 1080, la verdad, a veces. O en 4K incluso. Como me gustaría. Pero bueno, que estos árboles y el de Estados Unidos será gigantesco también, ¿no? Leí de neutralidad. Pues y tanto que va a ser gigantesco. Y tanto que va a ser gigantesco. Son válidamente enormes, como no podía ser de otra forma. El de México es más concretito, realmente. Pero bueno, no tiene un tamaño envidiable, ¿eh? Realmente fijaros la cantidad de decisiones que hay que tomar y de caminos que podemos tomar. De hecho, por lo que he estado viendo, la partida en sí ya daría para dos caminos enteros interesantes y totalmente distintos, ¿vale? Vamos a expandir los campos petrolíferos. La sede de petróleo de Estados Unidos es insaciable. Y a pesar de ser los mayores productores de petróleo en el mundo, también son los importadores. México posee campos petrolíferos sin explotar al norte y sur del Golfo. Pero podemos utilizarlos para la exportación. Pues eso es básicamente lo que queremos. Exportar y tener más industria petrolífera. Y tenemos un nuevo, una nueva, una nueva investigación, que es más que bienvenida, que vamos a colocar en industria concentrada. Debemos acelerar la industria, todo lo que podamos. Ya estáis viendo que las tres investigaciones que estamos desarrollando van en torno a la industria. Es así, las cosas como son. Pero bueno, en cuanto las vayamos terminando, nos meteremos en otros affairs, no hay problema. Es lo que hay un poco en esta época. Podríamos meter asaltos antidemocráticos y ganar más estabilidad todavía. Y sí, pero me interesaría ahora mismo realmente ganar apoyo bélico. A ver cómo lo podemos hacer, ¿vale? De hecho, ganancia de estabilidad base de tres puntos, no está nada mal. Y asesinar a los traidores, ganancia de apoyo bélico base de dos puntos. Esto no es una locura, ¿vale? Podemos hacer otro comité de reconciliación o avivar tensiones. Mirad, avivar tensiones es lo que nos valdría, ¿eh? Realmente. Tendríamos que haber hecho esto, quizá. Pero bueno, tomamos otra decisión en su momento, así que tampoco pasa nada, ¿no? Asaltos anticomunistas obviamente no lo vamos a hacer. Algo más de ganancia de comunismo estaría bien, vetar partidos democráticos. Pero bueno, vetar el comunismo no lo vamos a hacer. Promesas de paz, ¿esto qué nos pide? La historia nos ha enseñado los horrores de la guerra, no podemos permitir que vuelva a ocurrir. Eso hará que nuestra nación conozca la paz y la prosperidad. 20% de apoyo bélico para hacerlo. Ganaríamos estabilidad semanal. Y... Bueno, es como dar un mensaje de paz a nuestro pueblo, ¿no? Para que, oigan, anímense que no vamos a ir a la guerra nunca. Mirad, es que literalmente los dos problemas de México son los militares y el poder de la iglesia. Y el militar seguramente lo vayamos a tener en algún momento, ¿eh? En cuanto nos metamos en asuntos de carácter más político bélico, todo este arco que estábamos viendo aquí de camisas rojas, revolución comunista, la guerra de clases, etcétera. Pues eso es lo que nos va a dar más problemas, ¿no? Bueno, claro, el futuro, sobre todo. Aquí tenemos, estoy viendo, fábricas militares, escuelas de ingeniería, todo esto está muy bien. Mmm... Sería este camino. No está mal, ¿eh? Joder, no está nada mal. Abolir pena capital, eso es importante, ¿vale? Es importante que no haya, que no se permita ese asesinato, ¿no? Que al final es... Y también, a ver, también es un poco mi visión, no, pero prohibir o impedir directamente a la gente esa posibilidad de redención. Que es cierto que hay mucha gente que la ha liado muy parda, ¿no? Y que podríamos decir, bueno, esta gente se lo merece, tal, pero bueno, quizá... No sé, yo lo veo complicado, ¿no? Nuevo orden mundial, guau. Fascismo, tú. O ponerse al imperialismo yanqui va a ser lo suyo. Águilas aztecas, plan de defensa interior. Bueno, esto nos metería ya directamente en la invasión del sur, ¿eh? Guatemala, Honduras, El Salvador. Ojo, ¿eh? Esto no es tontería. Esto no... Esto de... A lo tonto de nacionalizar los campos petrolíferos nos va a llevar directamente a la guerra. Probablemente. Que, por cierto, los vamos a hacer ya. Por fin, nacionalizaremos los campos petrolíferos. ¿Esto lo hemos leído? Sí. Vale. Pues nacionalizar los campos petrolíferos, las concesiones petrolíferas extranjeras dominan la economía en México. Se formó un frente unido chino de Chiang Kai-shek y Mao Zedong, ¿vale? Por la... Frente a la guerra de... A la agresión japonesa, recordad. Es algo chulo, ¿no? Que... Que tanto el populismo de Chiang Kai-shek como el... El comunismo maoísta se junten, ¿no? Por... Por un frente común. Y luego, digamos, bueno, reanudamos la guerra a ver qué pasa. Eh... Las concesiones petrolíferas extranjeras dominan la economía de México y ejercen demasiada influencia en nuestros aspectos tanto domésticos como internacionales. Los británicos estadounidenses le hacen más caso a la Royal Dutch Shell y al Standard Oil que a nuestro gobierno. Eso es real, ¿vale? Vale, pues efectivamente revocamos los derechos de toda esta gente y ganaremos una nueva compañía industrial. Oh, quizá tendríamos que haber esperado un poco, ¿no? Bueno, tampoco está mal, ¿no? Pero es de construcción de infraestructura. Eso está bien, la verdad. Pero bueno, ahora en teoría tendríamos que tener más fábricas civiles. Pues no las tenemos. Vamos a ver si podemos cambiar un poco esto. Aquí, por ejemplo, en el Wolframio, es que estamos utilizando siete, pero no puedo cancelar ningún acuerdo comercial. Esto es triste, tío. Vale. Eh... Necesitamos apoyo bélico, tío. Y aquí ha dejado de subir esto. Bueno, no pasa nada. Necesitamos apoyo bélico. A ver qué podemos hacer para ganar apoyo bélico. Esto. Asesinar a los traidores cristeros. Y perseguir al clero. No está mal, pero no es lo que queremos. Eh... Venga, vamos a asesinar a los traidores cristeros. Here we go. Tarda 30 días. Y esperemos ganar ese apoyo bélico. Veremos. No agarrar una investigación. No quiero conversión. Aquí tenemos ganancia de combustible por petróleo. Bueno. Y refinería sintética. Es este del Hindenburg. Vale. Vamos a hacer investigación, claramente. Importante también. Me pregunto si cambiarán algún día las tecnologías. Supongo que sí. Economía civil. Es que volvemos a lo mismo. Es el gran problema, eh. ¿Qué nos limita? ¿Cómo va la que estamos creando? El 31 de octubre. No se ha movido nada. Nada, nada. Es que necesitamos el apoyo bélico y reformar la economía, eh. Porque es que si no, no lo vamos a hacer en nuestra vida. Vale. 31 días. Vale, lo tenemos bastante cerca. Necesitaríamos algo más. Uno más. Este día semanal. Apoyo fascista. Vetar partidos democráticos. No. ¿Qué podemos hacer, tío? Perseguir al clero tampoco nos lo da. Que es estabilidad, eh. Que no está mal. Ganar tres puntitos de estabilidad gratis. Y esto ya no lo vamos a poder hacer. Claro, pues es que lo que tendría que haber hecho yo era avivar tensiones en su momento. Bueno. Bueno. De algún modo lo alcanzaremos, digo yo. A ver. Quizá por aquí al sur hay algo de ganancia de apoyo a la guerra. Bueno, también nos lo da la tensión mundial. Así que tarde o temprano lo vamos a ver, ¿no? Mirad, ganancia de apoyo bélico. Vale. Pues en cuanto podamos vamos a hacer en lo ponernos al imperialismo yanqui. Y vamos a ganar ese apoyo bélico. Vale. Entonces ya vamos a ahorrar los puntos que estamos ganando. Los vamos a ahorrar directamente. Y en cuanto podamos, eh, hacemos, eh, cambiaremos la ley, eh, económica, ¿vale? Para hacer más industria. Tenemos las siderúrgicas. Ojo, eh. Esto lo quiero muy fuerte también. Vaya que sí lo quiero. Vale. Pues en cuanto podamos lo vamos a... Buah, esto... Estas dos vamos a hacer. Tanto el imperialismo yanqui como esta otra. Incluso... Y además son... Bueno, vamos a hacer primero el imperialismo yanqui, ¿vale? Porque es más barato. Y luego haremos las siderúrgicas. Y vamos a intentar ahorrar 150 de poder político, ¿vale? Pues este es el objetivo ahora mismo. Vamos a subir velocidad a 5. Que no hay mucho más que hacer. Podríamos desplazar nuestros ejércitos al sur. Porque tiene pinta de que vamos a invadir pronto a toda esta gente, ¿vale? Entonces... vamos a juntarlos, vamos a reasignarlos. Yunnan entra en el frente de Unión de China, muy bien. Vale. Y esto lo que vamos a hacer es quitar su plan y lo vamos a colocar... A ver. Aquí, en el frente de Guatemala. Vale. Y nos prepararemos para esa invasión. ¿Cómo vamos de industria? Esto poco a poco se está recuperando. Bueno, aquí en el día ya. No está mal. Pronto terminaremos estas investigaciones que nos van a ayudar también. De hecho, Construcción 2 ya lo tenemos. Maravilloso. Y... A ver qué seleccionamos. Eficacia y ganancia de recursos. Me gusta mucho también. Vamos a hacerlo. Es que me parecen súper importantes siempre estas, ¿eh? Vamos a ver si esto termina antes. Mirad, ya tenemos aquí 6 industrias. A medida que desaparecen. Vale. El 29 de septiembre. Fijaros que ahora termina antes. ¿Vale? Y en cuanto reformemos la industria irán todavía más rápido. A ver si podemos tener una buena base de industria civil de cara a construir más. Pues básicamente es eso. Vale. ¿Y por qué no está moviendo sus tropas aquí? Yo quiero todas las tropas en este frente. Ahora. Ahora se están moviendo. Perfecto. Vale. Que se desplacen. Me parece bien y perdemos combustible, tío. Por la industria civil entiendo. Es que ya no lo sé. Es que me parece que penaliza demasiado. Vale. Ojo. Está pasando algo. Prugas del liderazgo en la Unión Soviética. ¿Vale? Y nacionalizamos los campos petrolíferos. Veremos qué opciones hay ahora. Vamos a por el imperialismo yanqui. Porque es más rápida. ¿Vale? Las hidrurgias me parecen súper importantes. Es que casi las podríamos priorizar. Porque el apoyo bélico hay que ahorrar todavía un poco más. Vamos a hacer las hidrurgias. ¿Vale? Es que me parece más importante realmente. Eh... No sé si hay nuevas decisiones políticas. Embargo al Reino Unido. En respuesta a la nacionalización de sus concesiones petrolíferas, Neville Chamberlain ha cedido ante las exigencias de las compañías y ha colocado un embargo en nuestro país. El Reino Unido ya no podrá comprarnos o vendernos recursos. Deberíamos estudiar una compensación para las compañías petrolíferas o renunciar al estatus quo internacional y probar suerte con los enemigos del capitalismo liberal. El pueblo mexicano no apoyará esto. Ojo. ¿Vale? Un poco terrible ese mensaje. Pero es que, chicos, es que es lo que hay. Nos quedan 6 días... 7 días de combustible. ¿Vale? Pero en teoría deberíamos ganar más. Es un poco... El puente de Marco Polo. ¿Vale? Es un poco lo que hay, ¿no? De a todo el mundo al Frente Unificado de China. Grandísima noticia. Eh... Podríamos poner a Pemex. Pemex. Precia de investigación industrial. A ver qué nos compensa más. Es un poco menor. Coste de leyes económicas. Mira, como vamos a cambiar la ley económica, vamos a quedarnos con el Banco de México. Pero después es probable que cambiemos a esta, ¿vale? Porque se construyen más rápido las infraestructuras y también ganamos investigación de recursos sintéticos. Ah, es que esto se ha llenado. Ah, amigo, vale. Eran los días que tardaban en llenarse. Vale, vale. Qué interesante, tío. Qué interesante. Eh... Vale. Pues venga, vamos a dejar este capítulo por aquí, chicos. Y muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.